¡Hola a todos! Bienvenidos a Psicofilia. Estamos en el episodio número 21. ¡Hola! ¡Hola, Paulina! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¡Qué bueno! Bienvenidos a todos a un episodio más de Psicofilia. Así es. El 21, llegamos lejos. Así es. Seguimos adelante. ¿Qué traemos hoy, Paulina? Cuéntanos. El día de hoy traemos un tema muy interesante. Sí, es muy, muy interesante. Prepárense. Sí. El tema de hoy es cuatro rasgos de la co-dependencia, en específico de las personas co-dependientes, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de cómo son las personas cuando están en una relación de todo tipo de co-dependencia. ¿Qué características tienen? ¿Cómo se portan? ¿Y alguno? ¿Qué otro ejemplo? Traemos los cuatro que creemos que son más importantes, pero vamos a ir discutiendo más ejemplos a lo largo del episodio. Claro que sí. Vamos a indagar en estos cuatro rasgos básicos de una persona que está siendo codependiente, de una persona que está muy interesante ese tema, como lo decimos, porque son rasgos que a veces parecieran no ser mal vistos en la sociedad. Ahorita que los empecemos a describir se van a dar cuenta de por qué estamos diciendo esto, pero pareciera que tener una personalidad co-dependiente no es algo negativo, sino que por el contrario es algo muy positivo. La persona que está ahí para el otro, que ayuda incondicionalmente, que se deja de lado, etcétera, que lo vamos a ir analizando. Y aquí queremos empezar a analizar un poco y a poner el tema sobre la mesa para darnos cuenta que esta personalidad de distintas formas también nos está afectando y nos está destruyendo, por decirlo así. Sí, entonces, pues vamos a empezarle. Vamos a ver cuáles son esos cuatro rasgos. Y para identificarlos es muy importante que primero que nada entendamos cuáles son los roles en una relación codependiente. Existe el que más fácilmente identificamos, ¿verdad? Que es el dependiente. La persona dependiente. ¿Cómo son esas personas? Son personas que normalmente vemos muy desequilibradas, que entre comillas podríamos decir que traen un desastre en su vida. Inestables. Inestables, que necesitan de mucha ayuda o siempre la están pidiendo para sobrellevar sus dificultades. Viven en el drama. Sí, sí. Y siempre están buscando como que un soporte, ¿sabes? Como que ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme. Un ejemplo típico de una persona dependiente de este rol en la codependencia, pues es por ejemplo la gente alcohólica o con algún tipo de adicción. Lo vemos muy claro ahí, ¿no? Las personas que tienen alguna adicción. Porque de hecho ya están siendo dependientes a una sustancia para poder afrontar la vida. Necesito el alcohol, necesito cualquier otra droga, ¿no? Marihuana, incluso el tabaco. O algunas otras situaciones más cotidianas como pueden ser el juego patológico, ¿no? Esto de apostar, la gente que se la pasa en el casino. Relaciones afectivas como tal. Necesito siempre tener pareja. Y relaciones muy intensas, obviamente, ¿no? Entonces la personalidad dependiente o la parte dependiente en una relación codependiente es la persona que podemos ubicar más como la inestable. La necesitada. Que todos vemos y decimos, chin, pobre. Pobrecito. Con actitudes muy autodestructivas incluso. Más visibles, ¿no? Y no tan reconocidas por la sociedad. Me refiero a no tan reconocidas, más bien no tan aplaudidas. Ajá, exacto. Ahora, aquí, y por eso se llama muy interesante esto, lo interesante es que está el otro rol, que es el que depende del dependiente. Sí, pero que no se da cuenta que está dependiendo. Por eso se le llama codependencia, ¿no? Porque dependo de esta personalidad que es inestable, que es como un desastre que está para todos lados. Y, pues, ¿qué es lo que hace uno? O sea, la persona que es codependiente se responsabiliza, ¿verdad? Y ahí va y se pone, diría yo también, entre comillas, como tapetito del otro. Exacto. ¿Verdad? Como que yo te ayudo, yo te hago. Entonces, vamos a comenzar. Claro que sí. Ya que hicimos la aclaración. Y vamos a empezar con ese primer punto. El primer rasgo es, se responsabilizan de las acciones y sucesos en la vida de otra persona. Del dependiente, normalmente, ¿no? Un mosquito aquí otra vez. Déjalo ser, amiga, déjalo ser. No te lo vas a comer, te aseguro. Así es. Entonces, ese es nuestro primer punto. ¿A qué nos referimos con que se responsabilice? Vamos a ir dando algunos ejemplos, ¿ok? Ok. Cuando esta persona, o tú, a lo mejor aquí te puedes identificar, es el típico que ayuda a todo el mundo, ¿sí? Va y toma responsabilidad por, a lo mejor, algún evento, situación o acción que tenga otra persona, ¿no? Yo te ayudo. Yo lo hago por ti. Ay, yo te llevo aquí y te doy raite. Y yo te llevo acá. Y te proveo. ¿Ok? Claro. Estás en necesidad de ayuda, yo estoy ahí para ti. Yo lo hago por ti. ¿Por qué? Porque normalmente, número uno, es una idea que traemos mucho. Y yo ahí me identifico. A veces, yo tengo como un poquito de los doce. Como que dependiente y codependiente, como te platiqué hace rato. Y lo que llegamos a hacer, ahí me identifico, es como que tú ves, andas así como que viendo dónde y como, ¡ah! Te ayudo. Y a veces, lo malo de ese tipo de personalidad, de responsabilizarte de todo lo que le suceda a todo mundo, es que, pues, te dejas al último. Exactamente. Que eso es lo difícil. O sea, cuando tú te responsabilizas en exceso por los demás y te dejas al último, y tú eres tu última prioridad, y a veces ni siquiera te queda tiempo para hacer tus propias cosas o cubrir tus propias necesidades, es un rasgo de una persona codependiente, es una característica. Claro. Entonces, empiecen a checar por ahí, ¿no? Las personas que nos están escuchando. Si conocen a alguien, es más fácil verlo ahí enfrente, que tenga este primer rasgo. O si ustedes están manifestando este primer rasgo, una necesidad, ¿no? Una impaciencia por ayudar a los demás. Sí. Por resolverle la vida a los demás, ¿no? O sea, tomar a personal las necesidades de los otros. A personal. Exacto, ¿no? Como el otro está necesitado, el otro a lo mejor no está teniendo dinero para solventar sus gastos. Ay, es que tendría que ayudarles, porque yo ahorita, pues, ahí ando más o menos, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues, no importa que yo me endeude un poquito, pero, pues, él está sufriendo. Entonces, ¿sabes qué? Si le voy a prestar el dinero a mi pareja, o a mi amigo, a mi amiga. O a la familia. No siempre se da esta, que era otra cosa que queríamos comentar. No solo lo vamos a explorar en las relaciones de pareja. Ahí es donde a veces está un poquito más visible. Y es más fácil decir como, uy, mira, el tipo de relación que tienen estos dos. Pero la realidad es que nos podemos relacionar desde la codependencia con amigos, con nuestros papás, con nuestros hermanos. Hijos. Con nuestros hijos, que también vamos a dar algunos ejemplos más adelante. Entonces, para que estén muy pendientes, que no nada más es como, ay, mi pareja, no, no nos pasa eso. Sino revisa alrededor de tus relaciones si de repente eres la típica amiga o el típico amigo que siempre está para los demás. Que se toman muy a personal las necesidades de los otros. Que está angustiado y preocupado. Porque yo he tenido pacientes. Sí. Lo ubico un poco más en ciertos casos. Que están bien preocupados por todo. Dices que a veces de verdad no puedo ni dormir. Porque al vecino, este, se cayó. Una paciente me lo decía, ¿no? El vecino se cayó y se rompió el pie o no sé qué cosa le pasó. Y estoy en la noche pensando en como, pobre hombre, ¿no? ¿De qué manera lo puedo ayudar? Sí. Es como, ching. Por eso la palabra clave es responsabilizarse, ¿ok? Y por eso es que la codependencia se puede dar en cualquier tipo de relación social, relación con otra persona. Porque tú te puedes responsabilizar de la vida de cualquier sujeto que esté cerca de ti, ¿sí? Sí. O sea, aquí la característica clave es eso, ¿no? Y el vecino se rompió el pie. ¿Qué puedo hacer para ayudarlo, no? Como si yo soy responsable, yo tengo algo que hacer, ¿no? O sea, si yo tengo alguna posibilidad de dar, tengo que dar. Se vive como una responsabilidad, un deber, incluso, ¿sí? Exacto, sí. Y si no lo haces, es como, ching, soy mala persona. Una obligación, ¿no? Es una obligación. A mí me toca, tengo que hacerlo. Y podemos utilizar como motivación, pues pueden ser hasta cuestiones religiosas, ¿no? Pueden ser enseñanzas de los padres, valores, ser buena persona. ¿Cómo es que tengo que? Porque si no lo hago, o sea, ¿cómo no voy a ayudar a alguien, no? Voy a ser malo. Y empezamos a juzgarnos. Y creo, Paulina, que incluso se puede dar a nivel como más grupal también. Las personas, digo, ahorita se me ocurre, que también de repente están muy preocupadas por causas sociales, ¿no? Personas que donan demasiado, son muy altruistas, que andan metidos en la cuestión de la iglesia, Reciben a todo el mundo en su casa. Exacto. Rescatan perros, que lo comentábamos el episodio pasado también, ¿no? O sea, también se ve ahí estos rasgos de codependencia. Necesito estar haciendo, estar tomando acción en las necesidades del mundo. ¿Para qué? Pues para recibir algo a cambio, que lo vamos a ir explorando también más adelante. Y ahora, puede que ahorita gente nos esté diciendo, oye, pero pues también a veces es importante ayudar y también es importante estar ahí para los otros, ser altruista. O sea, no estamos diciendo que no sea el caso. De hecho, aquí, este, por eso digo aquí, es la característica más importante. Cuando yo sé que crucé esa línea de que ya no es altruismo, de que ya no es ser una persona generosa, que cruzaste la línea de ya empezar a tener una característica de codependencia, cuando te dejas al último y las necesidades de los demás son más importantes que las tuyas. Y el estrés del otro es más importante que incluso mi propia paz mental, como que no puedo ni dormir, ¿no? Oye, a ver, espérate, está padre que me preocupe por el vecino, ¿no? Que se rompió el pie, vámonos con el mismo ejemplo. Pero si llega un punto en que yo ya me estoy afectando a mí mismo y yo me estoy estresando y no puedo ni dormir, aparte de que no ayudo en nada, ¿sí? Me estoy empezando a autodestruir un poquito. Me estoy dejando de cuidarme. Y normalmente, pues, ni siquiera somos tan de ayuda cuando estamos en ese estado, ¿verdad? Entonces, eso es lo más importante. Creo que eso también es importante, ¿no? Yo lo quiero comentar. Yo, de repente, lo comento con mis pacientes. A veces suena egoísmo, ¿no? Y es lo que comentas. Muchas veces la gente dice, ay, qué egoísta, los de psicofilia, ¿no? Se están pasando de lanza. Y sí. Ah, la verdad que sí. Pero hay una línea muy delgada entre el egoísmo, entre el me vale el mundo, incluso afecto al mundo cumpliendo mis necesidades, y el amor propio, que es, me preocupo primero por mí, busco estar completamente bien yo, y entonces, si puedo, ofrezco la ayuda a los demás. Y yo les digo a mis pacientes, ¿no? Es que si nos preocupáramos solo por nosotros, por nadie más, solo por nosotros, creo que el mundo sería un lugar completamente diferente, y las guerras ya no existirían, ¿no? Lo llevo como a ese nivel de exageración. Porque siempre estamos preocupados por los demás, hasta por los hijos, por la pareja, por los papás, por los vecinos, todo el mundo es más importante que nosotros, y ¿qué pasa? Nos desatendemos. Y nosotros traemos un desastre interno, no estamos felices, estamos insatisfechos, estamos frustrados con nuestra vida, ¿y qué pasa? Que el de al lado va a ser lo mismo. Estamos enseñando a nuestro hijo o a la pareja a que esté preocupado por los demás, y todos vamos viendo hacia el exterior. Y aunque yo trate de ayudar a 100 personas y haga mi máximo esfuerzo, jamás voy a lograr un cambio real en ellos si ellos no se quieren y no se aprueban. Entonces, si todos nada más hiciéramos la chamba de con este pedacito que puedo hacer un cambio en el universo, me comprometo, de gloria, de paraíso, me comprometo y logro conocerme y amarme a mí mismo, y cada uno se encarga de eso. El mundo sería un lugar hermoso, pero estamos vaciados allá en el exterior, responsabilizándonos por cosas que no nos tocan y que no podemos cambiar. Y, de hecho, no es solo ayuda. Ahorita qué bueno que dijiste eso y se me vino otra idea a la mente. No es solamente responsabilizarme por ayudar, sino también a veces es como doy, doy, doy para que tú seas feliz. Te doy mucho amor, te doy mucho cuidado, te doy todo lo mejor de mí, todo, todo, todo. Y me quedo sin nada para mí, ¿verdad? Sí. Entonces, nomás te doy y qué amor y qué abrazos y qué esto y qué lo otro. Y ya no te queda nada para ti. La parte del vaciarte, que muchas veces lo comento yo, porque me gusta el término, como me estoy vaciando en ti, como lo que tengo, porque todos tenemos amor y estas cosas positivas dentro de nosotros, la parte del humanismo, pero necesito sacarlo, ¿no? Y necesito darlo y ponerlo allá afuera. Y a veces es tanto ese vaciarse que te quedas vacío completamente. Y es curioso, porque en realidad yo creo que el querer vaciarte viene de un vacío interior. Exactamente. Hay un hueco, hay algo, entonces tratas de llenarlo, curiosamente, sacando todo lo que tienes, todavía dando más. Entonces, por eso es que es tan contradictorio y entre más das, más vacío te sientes y sigues y sigues y es como un ciclo sin fin. Y es una parte de quiero que tú sí seas feliz. Tiene mucho que ver con cierta victimización también, ¿no? No, y aparte de la frase, si tú eres feliz, yo soy feliz. Pero no es cierto. No. Mentira. Mentira. Como decimos, falso, de repente, destruido. Destruido. No, porque si tú tienes eso para ti, entonces va a tener sentido que lo puedas proyectar y dar realmente. Y no desde un vacío, y no desde un te doy todo, porque si tú estás bien, yo estoy bien, no, la verdad, no va a funcionar. Te lo aseguro que ni el otro va a ser feliz, ni tú vas a ser feliz si lo haces de ahí, ¿no? Ok. Muy bien. Y, de hecho, por eso también es muy característico, antes de pasar al siguiente punto nada más, de las mamás que se vacían hacia los hijos, tienden a ser muy sobreprotectoras y crean hijos dependientes. Exacto. Que ahí es donde podemos ver que si tú, por ejemplo, alguien nos escucha y tiene hijos, sí, soy muy sobreprotector, sobreprotectora, quiero darle todo, no quiero que sufra, quiero que esté bien. Todo lo que acabamos de decir, aplíquenlo a los hijos. Entonces, vamos a crear una persona que al rato es como que va a depender de los otros y de su pareja y de sus amistades para poder tener estabilidad emocional. Exacto. Entonces, aguas con eso. Es una cuestión muy inconsciente, ¿no? Sabemos, siempre que hablamos de esos temas, que nos gusta aclarar que es una cuestión inconsciente, que lo hacemos en automático, que lo hacemos como un impulso, no es algo de que las mamás digan, ay, sí, quiero que mi hijo sea... Un dependiente. Sea un dependiente y entonces que me necesiten, no, ni cuenta te das. Entonces, hay que empezar a estar más atentos y traer más a la conciencia eso. Sí. Yo cuando empezaba a ver este tema, por ejemplo, en la maestría, ¿no? Algunos profesores que comentaban las ganancias secundarias de tener a una persona dependiente en tu familia. Y yo decía como, ay, ¿cómo crees, no? Como alguien va a poder tener ganancias de que tengas a un adicto en tu familia, de que tengas a una persona con problemas de conducta, a una persona con problemas mentales. ¿Cómo te puede gustar eso? ¿Cómo puede ser útil para ti? Y nos hablaban de toda esta parte, ¿no? O sea, ¿qué pasa con una mamá que genera un hijo dependiente? Un hijo que tiene broncas de conducta, que siempre la está necesitando, que es demasiado inseguro, se está asegurando de que toda la vida la va a necesitar y de que toda la vida va a estar para ella, ¿no? Y es una ganancia fuerte. Es una muy fuerte, que de hecho, el último punto, quédense hasta el final, porque vamos a explicar de dónde viene esa necesidad de que alguien dependa de mí, ¿ok? Vamos a... Quédense, sigan escuchándolo. Porque ese punto que acabas de decir lo vamos a explicar hasta el final, ¿ok? Bueno, segundo punto, segundo rasgo es la necesidad de controlar a otros. La gente que es codependiente normalmente es muy controladora, ¿sí? Es medio control freak, ¿no? Y este rasgo lo vamos a encontrar en diferentes patologías, de hecho. Sí. De hecho... Que también tenemos un poquito de eso. Sí, claro. Yo... Un poquito nada más. Tengo que admitir, me gusta un poquito el control. Un poquito nada. Y pues bueno, ¿de qué se disfraza esta necesidad de control? En la necesidad de... Y voy a... Imagínense esto entre comillas. Cuidar a la gente. Rescatar a la gente. Componer. Componer es una palabra también. O resolver su situación. Y por ende, como hay esa necesidad de controlar, el rasgo va a ocasionar que te tiendas a relacionar con personas que son muy inestables emocionalmente. Con la parte dependiente. Exactamente. Que van a buscar gente que tienden a ser más dependientes. Gente que también, como lo dijimos en otro episodio, es tóxica. Ahí podemos identificar que muchos de los tóxicos sin querer son muy egocéntricos y dependientes de otros. Entonces puede que tengas muchos de esos tipos de relaciones. Y pues sí, tú vas y buscas el caos. Como quien dice, buscas a quién rescatar y a quién componer. Es el escenario perfecto para un codependiente. ¿Dónde está el problema? Voy ahí a resolverlo. Decía una profesora, creo que también lo comentaba en algún momento, que entras al bar y hay, no sé, 10 chavos ahí. Y hay 9 que están muy saludables o que están muy estables, pero a ti te gusta el décimo. El que sabes que te va a hacer la vida de cuadritos. El que sabes que es una persona dependiente y que trae un desastre en su vida. Ahí es donde se activa la codependencia. Él me necesita. Él me necesita. O sea, a él le tengo que ayudar a solucionar su vida. Y aquí estoy yo que supuestamente tengo todo en su lugar para darte todo el amor del mundo, la comprensión. Pero es una falsa moneda, como lo dice 8, ¿no? Y es un disfraz, es una trampa, pues, inconsciente, lo vuelvo a repetir, para empezar a controlar al otro, ¿no? Para empezar a dominarlo y para empezar a traerlo hacia donde queremos que esté. Sí, a controlar, porque el control, sobre todo en las personas codependientes, pues, es algo como a lo que uno se puede volver adicto, ¿no? Sí. Por eso es la codependencia, ¿no? Porque es como me necesitan y ya empieza a haber más sentido a tu vida a veces, ¿no? O sea, hay gente que se siente muy vacía si no está como que al servicio de otros. Funcionando para alguien. Sí, y al servicio, otra vez entre comillas, voy a llenar de entre comillas todo. Imagínenlo. Imagínenselo así, o sea, al servicio de alguien. Solo tiene sentido a lo mejor mi vida cuando puedo ayudar a alguien y solo me siento como más pleno en apariencia, ¿sí? Cuando estoy realmente activo y mi mente está viendo cómo puede como ya sea dar y vaciar en otros o ayudar, etcétera, etcétera, lo que acabamos de decir. Entonces, eso es otra característica. Creo que se puede ver mucho en ciertas relaciones, ¿no? En las amistades también se da mucho. De repente, revisamos y los círculos de amigos, la mayoría andan en broncas, con drogas, o en problemas de conducta graves, o con mucha inestabilidad emocional y nos quedamos como ¿qué onda, no? O sea, afortunadamente tú no estás manifestando ninguna de esas conductas autoagresivas, pero te estás relacionando con pura gente y así. ¿Cuál es tu necesidad en esa relación? Sí. Y donde lo podemos ver muchísimo más claro, Polina, es en las relaciones de pareja, ¿no? O sea, ahí sí de repente vemos y creo que lo clásico es esta parte de acá en México, ¿no? La parte muy machista del hombre alcohólico, ¿no? Violento. Celoso. Celoso, posesivo, y la mujer sumisa que se queda en ese lugar. Teniendo la posibilidad de moverse, es que me necesita, ¿no? O sea, es que ¿cómo me lo voy a dejar? Pues, pobre. Y te quedas como ¡Wow! Y te responsabilizas. Ahí queda el ejemplo, ¿no? Me pegó, pero yo lo provoqué, ¿no? Sí. No hice lo que me pidió que hiciera. Yo también sí ya sé que viene así, ¿para qué lo saco de quicio? ¿No? ¿Para qué le pido? Ahí está, te responsabilizas del otro y buscas relaciones así que sean conflictivas. Y empiezas a tratar de controlarlo y empiezas a decir, bueno, poco a poco lo voy a ir cambiando, el amor, los hijos, voy a tener otro hijo, a ver si con el otro hijo ya se compone. Y empezamos con todo este asunto del que estamos hablando, ¿no? De la manipulación, el control, pero me quedo en ese lugar en donde no me estoy sintiendo a gusto, pero me estoy sintiendo necesitado. Ah, sí, me estoy sintiendo necesitado, estoy sintiendo que pues si me necesitan es porque algo valgo, ¿no? Exacto. Esa es la clave también ahí. Que se va ligando poco a poco con los últimos puntos, ¿no? Sí, sí, sí. Ok. Eso entonces puede suceder, así que aguas y yo algo que aquí alcanzaría a rescatar también es que, repito, como se puede dar en cualquier ambiente, puede a lo mejor que mucha gente diga, no, pues yo no soy así con mi pareja, pero tal vez eres así con un amigo o dos que tres por ahí y a lo mejor no estás rodeado de esas personas, pero sí tienes una relación con dependiente con alguna amistad, algún familiar o pues a la pareja, ¿verdad? Entonces es como, eso también yo creo que es interesante que lo evaluemos porque todos podemos ser de alguna manera propensos y tener la tendencia a caer, no en todas las relaciones, pero sí en algunas o varias, o sea, puede variar, entonces dénse cuenta si hay alguna en la que estén así, ¿no? Ah, claro. O sea, yo les repito, yo misma he caído, ¿verdad? De ambos roles. Sí, sí, sí. Pasar al siguiente punto porque el siguiente se va a ligar aquí porque pues la gente aplaude a las personas que, ay, mira, son como rescatan a otros o se quedan ahí ayudando incondicionalmente que esa palabra de incondicional puede ser mal utilizada en muchas ocasiones, ¿verdad? Como de, ay, pues, incondicional. El amor es incondicional. Sí, la verdad, sí, es muy bonito, pero esto es otro rollo, pues, estar disfrazado de algo incondicional, estar disfrazado realmente porque la persona se está desgastando y ahí está el límite, como dijimos, ¿no? Perdón. Entonces, este, es muy aplaudido, es muy reconocido, pero también cuando no es reconocido, que es el tercer rasgo de las personas, este, características del tercer rasgo de las personas codependientes, es que cuando no reciben algún tipo de reconocimiento o, ¿qué puedo decir? De evolución. De evolución, retroalimentación, que como ellos esperarían de las otras personas, o sea, si no recibo lo que yo estaba esperando o consecuencia que yo quería, me enojo. Y no solo me enojo, sino que me pongo en un papel un poquito de víctima y qué maldito, maldita tú tanto que doy por ti. Malagradecido. Malagradecido tanto que yo doy, que estoy ahí y ve cómo me lo estás pagando, ¿no? O sea, ¿qué onda con eso? Eso es algo. Como comentaba hace ratito, ¿no? Son personas que viven mucho en el rol de víctimas, ¿no? Sí. Hay mucha victimización por ahí de fondo, porque es como, pues, ¿qué onda, no? Si están conscientes de que dan, si están conscientes de que están dando mucho, de que están dejando de hacer sus cosas por los otros, pero hay una queja constante de, ¿qué onda con la gente? Porque yo lo he escuchado acá mucho en terapia también, ¿no? ¿Qué onda con la gente, Ricardo? O sea, qué malos son. Sí. Yo dejé de hacer mis cosas, dejé de hacer todo por ellos, por él, por ella, y me pagó así. O sea, ni gracias me dijo. Y lo que platicábamos hace rato, ¿no? Como, bueno, ¿él te lo pidió? O sea, ¿te pidió que hicieras eso por él o por ella? Pues no, pero a mí me nació de corazón ir y hacerlo. O sea, a lo mejor por eso no te lo está agradeciendo, porque no te lo estaba pidiendo. Exactamente. A lo mejor hasta lo privaste de que pudiera resolver sus propios problemas, ¿no? Y es por eso que el dependiente cae perfecto, Porque es como que, ay, pues estás haciendo todo por mí, qué padre. Pues te toca. El dependiente, que ya luego lo revisaremos en algún otro episodio, es a, tú tienes que resolverme la vida. Sí, yo necesito que me la resuelvas. Ajá. Sí, entonces como que para que te, perdón, para que te agradezco, pues te toca. Te toca. Y era lo que tenías que hacer. Y el codependiente encaja perfecto ahí. Uy, sí, o sea, te enganchas. Aquí estoy para eso. Te súper enganchas. Pero no quiere decir que el codependiente en ocasiones no tenga este tipo de enojos, ¿sí? De que te enojas y te hartas porque son seres humanos y llegas a tu tope y dices, ya, estoy hasta la coronilla y te pones en un papel de víctima muy polarizado. Estás muy, muy, muy en el otro extremo cuando primero te pones así como que casi, casi de tapete, por eso digo, o te pones muy al servicio de las otras personas y de repente no están dando lo que tú esperas y, uff, pega, pero como si te hubieran dado un golpe en el estómago. Si te hubieran agredido directamente. Y lo viven así, como una agresión, como, pues, ¿por qué no estás dando lo que se supone que tienes que dar, ¿no? Y eso es algo muy complicado porque es como, realmente, por eso yo te decía hace rato, realmente estás dando de corazón. Ahora, yo comentaba hace rato, ¿no? A mí una vez, este, una amiga me dijo, ¿no? ¿Cómo sé cuándo estoy, o sea, cuándo sí debo de ayudar y cuándo no debo de ayudar? ¿Sí? Porque me cuesta trabajo ver. Y yo lo que le dije fue, pues, si te lo están pidiendo, pues ayuda. Y si no te lo están pidiendo, pues me ayudes, ¿no? Qué sencillo puede ser nada más a veces, ¿no? Ahora está el otro escenario para quien ahorita a lo mejor esté pensando, oye, pero qué tal si yo quiero darlo de corazón, como decías ahorita en tu ejemplo. ¿Cómo voy a saber si sí lo estoy dando de corazón o no? Esa es la otra pregunta que yo les recomiendo que se hagan, ¿ok? ¿Cómo te vas a dar cuenta? Es algo que a veces uno se confunde, tú crees que lo estás dando de corazón y resulta que no. ¿Cómo te puedes dar cuenta? Aquí está la pregunta, ¿ok? Si tú, imagínate el escenario, das eso que te estás imaginando que vas a dar de corazón, ¿sí? Imagínatelo, póntelo en tu mente que lo estás dando y si no recibes lo que esperas, no sientes ningún coraje ni enojo, va súper bien, lo estás dando de corazón, ¿sí? Pero imagínate que te va a dar una respuesta que no estás esperando. Si te enojarías, entonces no lo estás dando de corazón, ¿sí? Exacto. Entonces es como, eso es algo que yo me tengo que plantear, a ver, yo lo voy a dar, no importa qué, o si quiero recibir algo y si no recibo ese algo, me voy a enojar, sí, entonces mejor no lo des, no lo des, no lo des. No pasa nada. Es mejor a veces no dar que andar dando esperando a recibir algo a cambio. Exactamente. Y se liga también mucho, digo, obviamente todos los temas tienen relación con el tema de por qué nos duele tanto el amor, ¿no? En el punto en el que decíamos porque estamos dando, esperando recibir algo a cambio todo el tiempo. Entonces las personas codependientes tienen mucho que ver con esto, son personas que van a estar constantemente dando, 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 dejándose de lado, pero la trampa o el disfraz está en que están esperando recibir algo a cambio, en que están esperando al menos que el otro se los agradezca, ¿no? Y que se vuelvan en esta relación codependiente. Me necesites, me digas que soy lo mejor en tu vida, que soy tu rescatadora, que gracias a mí estás bien. y cuando eso no pasa porque el dependiente no está en su rollo, porque es más fuerte la droga o el drama o la autodestrucción, lo que sea que traiga, pues tú te empiezas a frustrar muchísimo, Entonces, ¿para qué estoy haciendo todo esto? Empieza a perder un poco de sentido la relación. Y con eso vamos con el cuarto rasgo, ¿por qué? A lo mejor aquí ya nos preguntaremos, ¿no? ¿Por qué es que yo necesito tanto eso, ¿no? Que me agradezcan. ¿Por qué me ligo con las personas así? Con ese tipo de personas porque estoy buscando que me necesiten, ¿verdad? Porque todo esto viene de una falta de amor propio que ese es el cuarto rasgo y una baja autoestima, ¿ok? Sí. Ese es el cuarto rasgo. Qué triste. Sí. Y aquí es donde vamos a explicar en particular dónde está esa falta de autoestima. Hay mucha rigidez de la persona, hay mucha falta de confianza en sí mismo, no se dan el suficiente valor. Ay, ando. Disculpen. Y sobre todo hay mucha necesidad de ser aprobado y de ser reconocido, ¿ok? O sea, tú quieres que te necesiten porque en realidad tú necesitas que te aprueben. Es eso, ¿ok? ¿Por qué quiero gente que dependa de mí? Porque yo dependo de tu reconocimiento y dependo de que me aplaudas y dependo de que me felicites y me apruebes y de que toda la gente a mi alrededor diga qué buena persona es. Necesito que me reconozcas, ¿no? Necesito, como lo decía hace rato, que me hagas sentir una persona útil, que me hagas sentir una persona que vale la pena, ¿no? Y entonces, por eso te estoy dando tanto, por eso estoy todo el tiempo vaciándome hacia ti, porque quiero que me lo regreses y quiero que me hagas sentir completamente útil. Entonces, hay que poner mucha atención en este tema. Como se pueden dar cuenta también, la mayoría de los temas, sobre todo desde nuestra perspectiva muy humanista, van a caer en esto, ¿no? En una necesidad de llenarnos, porque nos sentimos vacíos, como lo decías hace rato, ¿no? La alergia. Entonces, es bien importante que empecemos a detectar esto. ¿Qué vacíos estamos llenando a partir de estas conductas, ¿no? Codependientes. ¿Cuál es nuestra necesidad? Y empezar a contactar más en lugar de ¿cuál es la necesidad del otro? Pobrecitos, están sufriendo. A ver, hay que voltear los ojos, como decimos siempre, hacia el interior. En lugar de andar tan allá, ocupados y distraídos con las cuestiones externas, hay que voltear hacia el interior. ¿Yo qué necesito? ¿No? Sí. O sea... Y a veces no sabes qué necesitas. Exacto. ¿Yo de qué forma estoy sufriendo? O sea, ¿cómo puedo empezar a llenar yo mis propios vacíos con amor propio e incluso abrirme a recibir amor de los demás? Sí. ¿Qué onda con que siempre estás dando, estás preocupado por el otro, viviendo los dramas ajenos y tú olvidándote de ti por completo? ¿Por qué te haces eso, pues? Es una cuestión ahí que está muy interesante analizar. Y ve, a lo mejor, ahorita empezamos diciendo, ¿no? Yo necesito que dependas de mí porque a través de tu aprobación y tu agradecimiento me he valido, ¿verdad? Entonces, yo creo que también eso viene mucho, lamentablemente, de que cuando nos educan, por eso yo ahorita cada vez más estoy medio en contra de esta cuestión de premio-castigo siempre. Premio-castigo, premio-castigo, ¿no? Y así vas por la vida cuando vas creciendo dándote cuenta pues de alguna manera de cómo tienes que ir y vivir y navegarte por este mundo. Entonces, no sé, siento que a través de ese reconocimiento y ese premio y ese bravo todo el tiempo en exceso, pues te van metiendo la idea de que así te vas a dar cuenta en la vida que vales y que tiene sentido tu existencia, por así decirlo. Entonces, creo que también es mucho este acondicionamiento que hay de nosotros desde niños y por eso es tan inconsciente el que realmente yo necesito que me agradezcan o que me validen, que me aprueben porque pues vienen desde muy niños que te doy el premio, te aplaudo y solamente te reconozco cuando haces algo productivo o cuando estás realmente sobresaliendo, por así decirlo. Entonces, si no estoy haciendo eso o no recibo esa aprobación quiere decir que no lo estoy haciendo bien. Entonces, yo casi siempre le explico como que voy viviendo y dándole sentido a quien soy a través de cómo van respondiendo los demás alrededor de mí. Entonces, si me están diciendo comentarios negativos pues debe ser verdad, ¿no? Pues a lo mejor algo no hice bien, ¿qué dije? ¿qué pasó? O sea, te cuestionas muchísimo porque realmente sí, lo que opine o lo que diga o cómo te retroalimentan de afuera puede pegarte mucho. Una hipersensibilidad a la opinión social, ¿no? A la crítica. Y ni siquiera hipersensibilidad nada más porque estamos acondicionados de esa manera como, uy Dios, si algo me dijeron a lo mejor negativo, chin, a ver, déjame replanteo, ¿qué aguas? No estoy diciendo también que no debamos tomar en cuenta las críticas de otras personas, siempre nos nutren, pero cuando te genera a lo mejor ansiedad y como chin y un huequito, ajá, porque viene de esta parte que comentas. está muy inestable tu yo, ¿no? Tu autoestima. Sí, no te das cuenta que está inestable, pero lo está. Lo está, ¿no? Porque si está tambaleando con una crítica, con un comentario, pues quiere decir que no estás muy seguro de lo que eres, ¿no? Sí, sí, y a veces hay personas o habemos personas, yo aquí, como esto lo he trabajado en terapia, alcanzo a reconocer que esta parte de la aprobación o las críticas me afectan, entonces de repente como ya estoy muy acondicionada, como que me mueve y lo padre es que ya uno cuando está trabajado pues tienes herramientas para encaminarte otra vez y decir, a ver, yo sé quién soy, por dónde voy, sé que hago las cosas por lo que sea y pues así como que el mundo gire ahorita, ¿no? Claro, que se te resbale como dicen, ¿no? Pero es como, por eso yo creo que sí vamos a hacer un episodio exclusivo de cómo soltar porque sí, sí creo que es muy importante tener herramientas para saber separarte de esa necesidad de controlar y esa necesidad de sentirte aprobado por los demás porque es bien cansado, muy cansado. Sí, acá lo triste es ver que la mayoría de las personas si se fijan ustedes en casi todos los temas que hemos tocado, caemos en esta parte en la que hay una falta de autoestima, ¿no? Hay una falta de amor propio, hay una falta de aceptación propia, perdón, y es triste verlo así, ¿no? Que la mayoría de las personas, como te decía hace rato, el mal del mundo, ¿no? La peste, como decía la vez pasada, es eso, es que no nos aceptamos y es que no nos queremos y cada uno vamos a desarrollar diferentes rasgos o diferentes formas de tramitar estas angustias o estas ansiedades de no soy suficiente, de no valgo tanto, de me hacen falta cosas, están las personas dependientes que se van a autodestruir directamente, ¿no? Que van a decir no valgo y entonces meto sustancias que sé que me están matando poco a poco, el suicidio como tal, ¿no? Y otro montón de conductas autodestructivas que son muy evidentes ante los ojos del mundo, pero también hay personas que no llegan a ese nivel, su estructura de personalidad no les da para ser activamente autolasivas, pero ¿qué pasa? que empiezan a desarrollar estos otros rasgos que también son autodestructivos como lo decíamos, entonces ojo, porque no merecemos estar en una situación en la que nos estemos desgastando a ese nivel y en la que no estemos recibiendo entrada, ¿no? O sea, hay que ubicar que pues tampoco vamos a encontrar a la persona perfecta y no todo el tiempo vamos a encontrar quién además nos dé amor y nos dé amor, ahí estaríamos también cayendo en otra relación de codependencia, pero es equilibrar la situación, siempre encontrar el balance en el cual pues siento que sí estoy dando porque tengo que dar y quiero dar y me nace de corazón, pero también estoy recibiendo cosas muy padres de la otra persona y se encuentra el balance, ¿no? y los dos estamos dispuestos a la conciencia, a trabajar nuestros lados negros para nosotros, no para el otro, para yo completarme, para yo ser feliz, entonces hay que trabajar mucho con nuestro amor propio, hay que trabajar mucho con la conexión con nosotros mismos, ¿no? conectarnos con nuestro interior, ¿qué necesito? ¿qué es lo que quiero? y saberme suficiente sin la necesidad de que los otros me lo estén retroalimentando cada cinco minutos, ¿no? y ¿sabes qué? está padre porque ahorita tenemos algo de tiempo, como fuimos puntuales y les dimos los cuatro puntos de dar algunos ejemplos, ¿sí? estoy emocionada porque hay momento para los ejemplos, ahora, yo creo que, bueno, tú has escuchado de este como, no, no es síndrome, es, pues que como situación, el nido vacío, claro, ok, ¿no? yo claro que lo he escuchado, creo que lo hemos escuchado muchísimo, todos lo conocemos, el nido, para quien no lo conozca lo voy a explicar, es como esta situación, por eso digo, este sentimiento por el que pasan las mamás o papás, también puede ser, cuando sus hijos crecen, por eso digo, claro, porque lo vivo, sí, 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 cuando sus hijos crecen y ya no necesitan tanto, porque pues digo, todos nos creemos, claro que siempre hay algún tipo como de, no necesidad, no le voy a poner el nombre necesidad, pero pues vínculo, ¿verdad? Este, ya no necesitan, así ya no dependen, como cuando uno es niño, depende de sus papás, entonces, ellos, los padres, lo viven como, si fuera un tipo corte del vínculo, ¿sí? Como un desapego muy fuerte, como si ya no estuvieran aquí para ellos, como si se hubieran quedado sin hijos, casi casi así lo viven, como que se murieron, y por eso es nido vacío, porque pues te tenía aquí en el nido, en casa, conmigo, ya no, y no necesariamente lo vives, o sea, porque te vas de la casa, o sea, tú puedes ya no seguir viviendo en casa de tus papás y los papás de todos los padres pueden experimentar estas sensaciones de nido vacío, ¿por qué? Porque pues simplemente ya no estás ahí, ¿no? Te independizas, emocionalmente, y empiezas a generar más autonomía, entonces, ya es que al principio yo comentaba, ¿no? Como creencia hasta el final, pues aquí está, si todo el tiempo sobreproteges y das y das y te vacías en tu hijo y no pienses en ti y nunca tomas esta consideración de qué quieres tú, qué necesitas tú y tiempo para ti también, cuando tu hijo o hija ya no te necesite, o sea, ya no dependa de ti, que eso puede empezar desde la adolescencia esta cuestión del nido vacío, empieza a construirse, ya no necesita de ti y va en aumento, mientras es adulto vas a ir teniendo esa sensación de nido vacío, para mí en realidad es un vacío de la misma persona porque ya no tiene sentido reconectar con el vacío exacto, o sea, ya no me necesitas, entonces, ¿qué sentido tiene mi vida? ¿para qué estoy aquí? y eso es algo como muy, muy fuerte de procesar para los papás y es muy fuerte incluso mencionarlo, de repente son esos temas que es como que lo digo, no lo digo, me lo quedo aquí porque creo que y lo voy a decir, me vale, porque creo que simple y sencillamente reconectan con el vacío inicial que era parte de lo que hablábamos en los ideales, en el capítulo de los ideales, del amor, pues muchas veces los papás tienen hijos para llenar vacíos, o sea, la pareja primero que ya tengo pareja pero me sigo sintiendo vacío, pues los hijos, es una relación de dependencia fuerte que me aseguro que los años que viva esta persona va a estar para mí, entonces, vamos y tenemos, procreamos en base a ciertas inseguridades, ciertos vacíos, ciertas necesidades por ahí de ser necesitados, y qué pasa que mientras están los hijos y nos necesitan que era lo que les decía al principio también de la parte de estas mamás que generan niños muy dependientes porque quiero que me necesites y entre más dependiente seas tú, más funcional soy yo, más útil soy yo, si tú tienes broncas en la escuela todo el tiempo, si tú eres un niño muy lento, si eres un niño muy retraído, muy inseguro, muy débil, más me vas a necesitar a mí y aunque me queje, me queje, hay una ganancia secundaria dentro de eso, disfruto de alguna u otra manera el hecho de que tú me estés requiriendo a cada momento y me siento útil, mi vida tiene un cierto falso sentido, etcétera, qué pasa cuando esos niños se van, logran, ojalá logren la independencia porque a veces no la logramos, a veces nos cuesta mucho trabajo romper ese vínculo porque hay tanta inseguridad de no poder solo que me quedo ahí, me quedo ahí, frustrado obviamente, pero qué pasa si logran la independencia y salen de casa, pues reconectas con esos primeros momentos en los cuales pum, se me acabó el sentido, ahora qué sigue, a veces vienen las mamás acá, me toca recibir varias mamás, de repente que me puedes canalizar tú, me pueden canalizar otras compañeras que trabajan con niños, trabajamos en conjunto y de repente me dicen Ricardo, pero es que cómo le hago para ser como buen padre o buena madre, o sea, yo quiero saber que mis hijos van a estar bien, yo quiero ofrecerles lo mejor de mí, tienes que estar bien tú, la solución, no te voy a hablar yo de técnicas, para eso está tu terapeuta infantil que te va a enseñar cómo relacionarte con tu hijo saludablemente, tú tienes que trabajarte a ti y en medida en la que tú estés bien, tú te enfoques en ti, aquí mi trabajo no es enfócate en el niño, mírate, tenle cuidado, no, amate tú, aprende a dar amor incondicional y aceptación incondicional, real, no disfrazada y en ese momento en el que tú te completes y te sientas tan suficiente y tan poderoso, en ese momento tu relación con tu hijo va a ser súper libre y súper fructífera y el niño va a aprender cosas maravillosas, la solución está como les decía desde el principio enfocarnos cada uno en nosotros. Sí, pero es imposible hacerlo si no cortan el cordón umbilical, ¿verdad? Si no cortan ese cordón, entonces me gustó que hayamos tenido ese espacio para poder dar ese ejemplo sobre todo porque sabemos que hay muchas personas por ahí que nos escuchan que tienen hijos o seguramente por la edad que hemos identificado que nos escuchan tienen personas a su alrededor con hijos, ¿no? Entonces se me hace que también no debíamos de dejar de lado esa parte, ¿verdad? Porque es una codependencia que no se identifica. Y se me hace muy importante que platicáramos un poco al respecto, ¿verdad? Sí. Pero pues bueno, ¿no? Lo vamos a tener que dejar hasta aquí. No, quiero seguir hablando. La codependencia. ¿Sabes? Como comentamos al principio, da para mucho, entonces muy probablemente vamos a hacer otro episodio en el que a lo mejor o diferentes episodios en el que hablemos ahora del rol del dependiente y cómo se construye, cómo se identifica. También otro en el que a lo mejor podamos hablar de codependencia solo en la pareja, como lo hemos venido platicando, o solo con la familia, o solo con los hijos. O sea, ya ahí ustedes nos dirán. Es muy importante para nosotros, es muy importante que nos comenten, por favor, si quieren alguno de estos temas que acabamos de platicar para que nosotros lo identifiquemos. Ahorita que nuestra comunidad es pequeña, con un comentario por ahí que nos llegue y ese puede ser tú. Esa maravillosa posibilidad. Sí, porque hay personas que sí nos han llegado a mensajear y nos da muchísimo gusto, de verdad, muchas gracias y lo estamos tomando en cuenta, ahí traemos una listita. Entonces, por favor, no duden en comentarnos y pues muchas gracias por escucharnos a este punto, les agradecemos infinitamente. Claro que sí, continúen compartiendo el material, por favor, es súper importante que siga creciendo esa comunidad, que llegue el material a más personas, nos han comentado que les está sirviendo, que les está abriendo el panorama un poquito, hay que compartirlo para que gente se suscriba al canal y nosotros podamos seguir trabajando en todo esto y síganos en nuestras diferentes redes sociales, estamos por ahí un tanto activos en Facebook y en Instagram. Así es, y también nos pueden seguir en las plataformas de iTunes y SoundCloud, ahí también, por si van en el tráfico, en el carro, ahí se descargan en el podcast y nos pueden escuchar fácilmente, ¿verdad? Excelente. Ok, muy bien, entonces, pues, nos vemos en el próximo capítulo y que tengan un lindo día. Hasta luego. Bye, bye. Chín, a ver. Ajá. No, 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 no.